Miren nada más la granizada que nos está pegando ahorita, pero esas son bolototas de granizo, miren nada más. Amigos y amigas, muy buenos días. Dejen prendo la luz. Me puse aquí nada más porque quién va a creer que ando levantada a estas horas de la mañana si no está pasando nada. Pero sí, está la mamá aquí y uno se levanta, madruga tempranito a venir a estar platicando con mi mamá un ratito. Nada más que yo creo que ahorita todavía está acostadita. Dejen prendo la luz porque está aquí en oscuro. Ya ven las mañanas como amanece en tiempo de frío, que está bien oscuro, no se mira nada. Los niños hoy salen para afuera así como está. Ha estado lloviendo estos días bastante. Ayer nos pegó una granizada de locos. Nunca había mirado tanto granizo del tamaño de, más grande que una canica de regular, pues casi como dos canicas juntas el tamaño del granizo. Bien muchísimo, cosa que nunca como les digo. Yo casi, pues yo toda mi vida he vivido aquí en Arizona y nunca había mirado tanto granizo así. Que las calles quedaron blanqueando. Y pues, sabe que me da que salen los niños a la escuela y van todos violentos. Pero bueno, no es nada comparación de lo que ya algunos de ustedes he escuchado que ya están bajo pies de nieve. Pues ahorita me vine para acá y andaba abriendo la ventana cuando de repente miro a un hombre afuera parado y luego pues voy para allá y es el Ramón. Aquí la visita llega bien temprano cuando está mi mamá. Y luego abrí la puerta y gritaba, mamá, mamá, como Chivo. Me dio risa de que empezó nada más a hacer esos ruidos de Chivo porque anda buscando a su mami. Es que ya sabemos que ella se levanta bien temprano, pero yo creo que hoy se quedó un poquito más dormida. Pero si no, a las 5 y algo, 6 de la mañana, ella ya está despierta. Pero que bueno, la voy a dejar que duerma un ratito para ver que descanse bien. Pues bueno, al ratito que se levante, a ver, vamos a tomar un cafecito y a ver qué más platicamos aquí. Porque eso no nos para la boca a ninguno. Nos encanta estar en la plática contándonos historias. Pero bueno, en un ratito los dejo. El maquillaje todo regado de que nos levantamos, nos fuimos a desayunar tempranito y luego nos vinimos al salón a que le hagan un pedicure a mi mamá. A ella yo sé que le encanta rasparse sus piecitos, así que está haciendo un pedicure para que le limpien bien sus pies. Y yo sé que a ella le encanta eso, así que ahorita ya está el Ramón con ella sentada por mientras de que a mí me arreglan también mis uñas. Mírenos ahí para que no le salga su carita. Está el Ramón sentado haciéndole compañía mientras ella se arregla sus pies. Y ya está el Ramón sentado, así que se al rasgaron. ¿Te puse algo más? No. ¡Puede, ok, vay, stay over here! ¡Jono, sit down on the couch! ¡Usted, vay, stay over! ¡Felicidades! ¡Ok! ¡Jono, sit down here! ¡Jono, sit down here! Se puso frío como de la, de donde están debajo de Jamaica. El Ramón metió, metió mucha, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu trabajo? Sí, ando buscando ahorita el... ¿Cómo se llama? Ando buscando la cabeza de Toribio. Ay, tengo frío. La cabeza de Toribio. Ah, la cabeza de Toribio. ¿Dónde? Pues allá. La cabeza de Toribio es la cabeza arriba de los hombros. ¿Qué estás buscando? No, ay. De la cabeza de Toribio. Amar, ¿listas a contemplar la gloria del rey? Sí. Cuidado, cuídese de sus ojos, Amar, con el brillo. Oh, el resplandor. Sí, mire, Amar. Miren nomás lo que usted crió. Miren, Amar. Miren. Miren. Qué guapo el rey. De cuidar chivos, Amar. Miren los oros de Dubái, miren. 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 Miren las joyas del rey, miren. Miren. Para sellar. Un chiquito aquí en el dedo porque no le ocupan el otro. Sus collares, Amar. De los puros chinos. De los puros chinos. De los caritos. De los puros chinos. Sí. Los amio. Los amios. De los puros chinos. Están viendo. ¿Dios? ¿ckee? Sí. Oh, hola. Hi. Hai, come on. Chachangos, you just missed me, I just had my robes up. Who is that? ¿Didnate? ¿Hii? Is this Korinthia? Hi. Is this Korinthia? Doridia? Doridia. Korinthia. Corinthia. Yes. ¡Hola! Hola A mí, yo no la quiero No, pero pero yo pienso que no la conozco Amma, trabajaba con ella No, sorry No, thank you No, 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 no Y dónde te vayas, Chai? ¿Dónde te vayas ahorita? A su casa Te vayó a su casa, Cory No, 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 no Did you start your new job here? Yeah, I did What's up, Chai Chango? What you guys up to? We'll just put it over There you go You guys got water? I mean Okay Um I've been coming over to Raymond, you know To ask him, you know, little things Um, he knows Um Um It's just No, 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 no Okay, look No You're scaring me Put it out Look, look, okay, okay Look We... Okay I know I know that I'm too young and everything And it's way out of my, you know Area And And I know that it's not Probably the right time or anything Um But A couple weeks ago You know, Carinthia went with her parents somewhere And They found out something That kind of scared us both Um It's Don't look at me Um Um That We both have something To show you We Are Having a kid No No, you're not You liar I'm not lying, mom Why do you think I'm shaking? Yes I'm shaking You're lying You're lying I'm not lying I'm not lying Are you the truth? Yeah She went with her parents I couldn't tell you yet But her parents already know Well Well, the only thing left I think was to do the right thing, you know Yeah, of course Like Me and Cora were talking about it and everything And You know We are getting our own place and everything here So We already Talked with her parents and They were fine with it So what do you want me to do? Nothing I'm just Telling you Your blessing Well Well I can't Say no I'm like No, you know It's already too late I know I know You can have a baby I can't say no Because I Okay, I do like Cory Cory, I think is a really good girl Well, I hope Cory But I mean What have I told you guys before? If something ever happens I'm not gonna Be like Oh, no I'm not gonna Welcome this baby I'm the grandma And eventually I'm gonna take it as As it is You're playing I know you're playing I'm not playing We're not playing I mean I don't know what to do I don't know if they're still playing If they're still playing We're not playing A hundred percent Yes We've said it like three times We've been Basically it's killing us It makes sense I don't know why I wanted to take it But I told her I wasn't playing Mami Tell me If you're not making me I don't know I don't know I don't know I don't know Well, yeah What are you doing? What are you doing? There's nothing I can say There's nothing She says Chai Mami She wants to know You have to be honest You have to tell him Do you understand? Yeah I speak Spanish Answer her in Spanish Yes She says Oh, she doesn't really speak in Spanish voice Being engaged When they're probably interested She said Then Okay Do you know She said I know I wasn't I mean Stop Mom After My Now It's born pues ya dale un abrazo a tu mamá chayango pues ya que no pues ya no se va a hacer a trabajar chayango full time amigo i can't yo ya les he dicho if you guys cause you still seem unsure no because i'm thinking yeah you still think it's a prank why would it be a prank i mean do you really think i would play with something like that i mean yeah i'm goofy and everything that works but we're not goofy right now we're actually being serious like i've been shaking all day well i'm shaking too that's what i was eating my chicken salad i couldn't really eat and i was just like are you really nervous yes and you know how you see in funny movies donde de repente like you do like you want to throw it right now i feel like because i don't know what do we mean so it's not a prank no no okay all i can tell you guys if it's not a prank there's i would have rather you guys done it differently but since it's already done it's you just guys you guys just gotta you know take care of your responsibility and i'll be there for you membro for you guys for both of you well that's all chachango needed to hear that chachango well then tell her the rest chachango oh you little jerk no we actually got some documents from the doctor oh my god oh my felicities congratulations that's 3000 it has 3000 subscribers let's go let's go let the cameras there you go i read the cameras that was the party i read look look the cameras are right there the cameras are over there mira, mira, mira oh my god oh my god maita es chai oh my god que estaba haciendo así dije esta nerviosa esta nerviosa quiere decir que a lo mejor porque le miraba la patita que le asco y le aguachaba esa la cámara ¿está mi cámara? si, es yo uso mi propia cámara tu te metes con tu propia arma de destructo yo te lo he dicho no, ella dijo si en el primer intento y yo dije, vamos a hacer y ella me dijo, sí todo el mundo me begged de hacer esto yo no iba a hacer esto todos los trabajos están planeando esto Rafa, Rafa, era el que dijo Si uno es aquí o fuera, ustedes podrían ver los dedos de los dedos que estén listos. Todos, Robb! ¡Ay, mamá! ¡Felicidades a tus 3,000 subscribers! ¡No, no! ¡No, no quiero felicidades! ¡No, no quiero felicidades! ¡No, no quiero felicidades! ¡Mamá! ¿Ese video es para ir? ¡Mamá, se me puso tembloroso y debil! ¡Me quería vomitar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás listo? ¿Estás listo, Frank? Amigos, gracias por venir a verme.